Ahí tienen una de las bases mías ahí, la azulita de esa hembra, esa es la Uchi Roja, y Tito, vaya, le voy a coger un par de huevos a esa pareja ahora, tienen que ver el macho ese volando, muchacho, yo no le voy a decir nada, voy a dejar que el sosito mío Rafael lejía que lo vio allá en el pecho, eso lo volaba en el pecho, que iba a abrir, que iba a abrir y que voy a abrir, ¿sabes? ahora lo que voy a abrir es un caguachi y el pecho lo voy a tenerle al ladito, escondido ahí, pero un pecho de paloma, este va a ser el rinconcito del palomero, y recuérdense el azulito ese de Tito, para cuando vengan aquí lo vean volando, ese que está ahí, ese palomo que está ahí, eso en el aire es de pinga caballero, de pinga, de pinga, de pinga, como vuela, como facha, como busca, peinando la zona, tienen que echarse eso, ese es el Tito, le voy a coger un par de huevos a esos azules, esa es la base, mía la hembra esa que ustedes ven ahí, para que sepa, esa es la madre de la cava, esa es la madre de viagra, y además, esa es la mamá de manzano, muchacha, esa azulita ahí, eso transmite que es una barbaridad, y ese animal que está ahí, todavía no le he cogido un par de pichones, ahora es que le voy a coger los primeros, no me gusta ni decir nada, puedo esperar a ver que pase lo, que salga lo que va a salir, porque todavía no sé, esperando y deseando que salga tremendo animal de ahí,